Es la primera visita que tenemos en la provincia de una representación extranjera en nuestro país. Recibimos al cónsul de Israel junto con el presidente del Infoetour, también con autoridades de gendarmería y otros actores que tienen intervención directa con las cuestiones que digamos que se suceden con la afluencia de turistas de Israel. Un poco el objetivo fue fortalecer los canales de comunicación para que la provincia también tenga un feedback mucho más rápido con el consulado cuando acontecen distintas cuestiones que son normales en las visitas que se hace de carácter turístico. Se me vienen cuestiones normales pero también una cuestión extraordinaria como pasó con el turista israelí que quedó varado mucho tiempo en las montañas, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, eso fue parte de la agenda del señor cónsul. Él vino puntualmente a agradecer a todo lo que tiene que ver con los grupos de rescate, al hospital puntualmente también. Tuvo una visita en el hospital de nuestra provincia, el de Ushuaia puntualmente, en forma de agradecimiento por parte de la embajada al trato que se le dio a este ciudadano que estabas mencionando. Y creo que eso es un antecedente para saber de que existen, digo, se pueden suceder cuestiones como más corrientes, pero también puede pasar eso y que es propio, digamos, de la geografía de los lugares. Es decir, suele estar, digamos, puede suceder, digamos. Así que, bueno, eso también fue una cuestión para trabajar, para ir mejorando, pero lo cierto es que ellos están más que conformes y satisfechos con la respuesta que tuvo la provincia. Así que, parte de su viaje fue el de agradecer la respuesta rápida que tuvo la provincia con respecto a este ciudadano. ¿La idea ahora es implementar estas ideas que habrán surgido de las reuniones o hay que seguir trabajando? En realidad, lo que se hace es como fortalecer, digamos, el vínculo, pero el vínculo está, previamente estaba, los canales se activan enseguida, afortunadamente. En ese sentido tenemos el diálogo súper abierto. Pero, bueno, siempre es grato tener la visita y que la relación se dé de otra manera, de forma personal. Sobre todo en estas condiciones, creo que fue un gran gesto de la embajada, puntualmente a través del cónsul, que venga y reconozca lo que se hace por los ciudadanos extranjeros que visitan nuestra provincia. Es una garantía. También ellos tuvieron la posibilidad, era la primera vez que venían a Ushuaia, de conocer, digamos, las condiciones de seguridad. Digo, nuestra provincia ofrece eso a diferencia de muchos otros lugares que no hay. Digo, la seguridad en general, ¿no? Uno puede andar por la calle sin ningún tipo de temor, siendo extranjero o local. Así que creo que eso fue algo que acordamos entre todos. Y, bueno, los canales, como te decía, de comunicación se siguen fortaleciendo. Y creo que en esa línea va, siempre se puede mejorar. Así que creo que ayer fue un poco poner en evidencia la disposición y predisposición que hay de ambas partes para seguir trabajando en conjunto. Y, bueno, los canales, como te decía, de comunicación se siguen fortaleciendo.